Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me cien Porque me buscas y me llamas Ahora me quieres tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Porque ya son rivales Pero no las compareces La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex No inventes la nueva Es que ya no son la misma Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Por su celo ya me lo confirma La otra celebra como las crismas Dale que seguimos Dos mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Me puso claro cuál es mi destino Damos el día porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me cien Porque me buscas y me llamas Ahora me quieres tu cama Esta ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Porque ya son rivales Pero no las compareces No, 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 no No son iguales Porque ya son rivales Pero no las compareces La nueva, la nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo Mi mente La nueva es que es Ella es la que baila conmigo Pa' que me lo goce Chile La otra está loquita que la guaye Me taggea la foto tirando poses Dejo un chisme En la calle Tú la ves como se tiran en los cómics Pero yo me voy a quedar con la del mome Lo entiendo rating y espero en la secuela Aquí está el nombre de la novela La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex Díselo Me entiendo lo digo otra vez No, 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 no No son iguales Porque ya son rivales Pero no las compareces No, 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 no No son iguales Porque ya son rivales Pero no las compareces ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza Los de la NASA Nueva Queen Party King WD Edition Gracias por ver el video.